En la presente sesión veremos los inicios del conductismo. Como introducción responderemos a las siguientes preguntas. ¿Fue Iván Pavlov conductista? ¿Qué fue la reflexología? ¿Y qué es el conductismo? Respondan por favor. La reflexología fue un movimiento fisiológico desarrollado en Rusia. El principal representante fue Iván Sechenov. Sechenov planteaba que el movimiento o el funcionamiento del cerebro se puede estudiar a través de los reflejos. Reflejos activadores o inhibidores. Producto de ello se dio origen a lo que se denominó en fisiología la reflexología. Iván Pavlov fue un discípulo de Sechenov y por ende continuó la línea de investigación de la reflexología. En los experimentos de digestión que realizaba Pavlov descubrió dos tipos de reflejos. Los reflejos condicionados que eran producto de un aprendizaje de asociación entre dos estímulos. Y los reflejos incondicionados que eran producto de la respuesta natural fisiológica del organismo. Pablo en sus experimentos logra demostrar que un reflejo incondicionado se puede convertir en una respuesta condicional. De la misma manera va a presentar conceptos importantes en el desarrollo de la reflexología. Nos menciona que si presentamos de manera continua dos estímulos próximos, con el tiempo un estímulo empezará a provocar la respuesta sin necesidad de la presencia de otro estímulo. Eso se llama condicionamiento clásico. Si nosotros separamos estos dos estímulos, se llama extinción. Pero después de un determinado tiempo, el animal puede volver a mostrar esa respuesta condicional y se llama recuperación espontánea. La desinhibición ha producido más evidencia en el sentido de que a mejor explicación de la extinción se haya dado, entonces hay un proceso de desinhibición. Watson y el conductismo Se considera a John Brodus Watson el padre del conductismo. Watson plantea en un texto titulado La psicología desde el punto de vista del conductista, que el objeto de estudio de la psicología debe ser la conducta, rechazando cualquier otro método como la introspección o cualquier método mentalista. Con el paso del tiempo, Watson fue perdiendo interés en la fisiología y más bien se concentró en la relación estímulo-respuesta. La meta de la psicología según Watson, la meta más próxima de la psicología es estudiar, predecir y controlar la conducta. Hay una frase muy conocida que dice Darme una docena de niños sanos, bien formados para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Con esto Watson quería demostrar que el comportamiento y la conducta eran más producto de un contexto que de herencias biológicas. Watson postula que hay cuatro tipos de conducta. La conducta explícita aprendida, como hablar, escribir y jugar béisbol. La conducta implícita aprendida, el aumento de frecuencia cardíaca frente a un determinado estímulo. La conducta explícita no aprendida, como por ejemplo el parpadeo o el estornudo. Y la conducta implícita no aprendida, como por ejemplo las secreciones glandulares. Watson propuso también cuatro métodos para el estudio de la conducta. La observación controlada, ya fuera natural o experimental. El método de reflejo condicionado propuesto por Iván Pavlov y Becherev. La prueba, tomar muestras de conducta y no a la evaluación de la capacidad o la personalidad. Los reportes verbales que eran como cualquier otro tipo de conducta manifiesta. El experimento de Watson con Albert quizás sea uno de las imágenes y los videos más conocidos en psicología cuando Watson logró demostrar que las emociones se pueden condicionar en los niños. Esto lo hizo a través de la asociación de dos estímulos utilizando el condicionamiento clásico. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, así como logró el condicionamiento, una de sus discípulas, Mary Cover Jones, logró eliminar estas fobias o miedos provocados a través de la terapia de conducta. Se le conoce también a Mary Cover Jones como la iniciadora de las terapias de conducta. De la teoría a la práctica. A continuación, resolvamos los siguientes casos. Conclusiones. Ahora, después de desarrollada la temática, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio según el conductismo? ¿Cuál es el método de estudio según el conductismo? ¿Y cuáles son los aportes del conductismo? ¿Cuál es el método de actions? ¿Cuál es el método de existencia? ¿Cuál es el método de actively aplicado en Gibraltar en Gibraltar? ¿Cuál es el método de staircase? Gracias por ver el video.